Hola, mi nombre es Natalia Rojas y hago parte del colectivo Los Naked. Te voy a compartir un tip para que hagas GIFs animados con imágenes estáticas. La idea de este ejercicio es poder mezclar imágenes estáticas con texto para poder jugar con otra idea de lo que puede ser un GIF que no necesariamente tiene que tener un movimiento o una animación. Lo primero que vamos a hacer es entrar a Procreate. Entramos a nuestro GIF y voy a escoger el frame o el dibujo que más me guste. Por ejemplo, esta me parece que funciona. Y lo que voy a hacer es ir a mis herramientas y le vamos a dar compartir JPG. Listo, ahí me exportó y ahora la voy a guardar como imagen. Ahora voy a repetir este mismo proceso con los otros dos GIFs que he realizado. Listo, este es mi segundo personaje y me gusta este frame. Y voy a repetir la misma operación. Ahora, el siguiente paso es crear un nuevo archivo con las mismas dimensiones. Vamos a abrir nuestra herramienta de animación y vamos a importar y a poner las imágenes. Herramientas, añadir, insertar una foto. Acá está mi cartero. Listo, tengo mis tres personajes. Pero pues están muy rápidos. Entonces lo que voy a hacer es cuadrar el tiempo. Que es la duración de retención. Me parece que es un tiempo que funciona. Igual, si lo queremos hacer más largo, lo puedes hacer más largo. Ahora, lo que voy a hacer es crear una nueva capa para mi título. Vamos a escoger un color de fondo que sea predominante en los tres GIFs. El mío es el azul. Entonces voy a escoger ese color como fondo. Y ahora, vamos a hacer el título. Y le voy a llamar mi vecindario. También puedes escoger el título que quieras. Depende de tu proyecto. Esto es solamente para mostrarte otra idea de hacer un GIF. Que como ves, no necesariamente tienes que hacer una animación en movimiento. Bueno, ya terminé el texto principal de mis GIFs. Entonces voy a empezar a mirar la duración de retención. Que puede ser igual a los demás, que son 10. Vamos a reproducirlo. Me parece que funciona perfecto. Igual, si lo queremos ampliar un poco más. Ampliamos el tiempo de duración. Si vemos que está muy rápido, pues eso ya depende de nuestro proyecto. Me parece que funciona perfecto. Espero te hayas divertido con este tip que te di. Y te espero en mi curso de Domestika, donde te compartiré muchos más trucos y tips para crear imágenes animadas. ¡Gracias! ¡Gracias!